¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Laura! ¡Laura! ¿Aquí? 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 ¿Puedes? ¿Puedes? Luego el caso me decís. ¡Mmm! ¡Laura! ¡Mmm! ¡Laura! ¡Mmm! Y luego te escribo. ¡Te has comido un power! ¡Ja, ja, ja! ¡Comiendo una comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mando nepes! ¡Mando nepes! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaja! ¡Pero te lo veía personalmente! ¡Pero te lo veía personalmente! ¡Pero te lo veía personalmente! ¡No voy a joder en las cámaras! ¡Hostia! ¡No voy a dejar que quiera hacer el aporte! ¡Uy! ¡No estoy preparado! ¿Quieres saber? Cuando lleguemos dos ya son de las piezas. ¡Justo ahora! Justo ahora me quito ya los pies. ¡Pues es el momento! ¡Pues es el momento! ¡Es el momento que está! ¡Es el momento que está! ¿Todo listo o no? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Dole! 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 Ahora te debo que me suelo tranquilo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ahí siempre suave! ¿Listos? ¡Tiro! La suerte está echada 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!